Hay algo que nos une, algo que no se puede explicar. Buenas. ¡Oh, bueno! Filmame esto, Néstor. No, no seas malo, vengo del laburo. No me queda bien. Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Es un hilo que nos identifica, que nos hace únicos. ¿Dónde está mi amiga? Que solo nosotros podemos entender. A mí ya estoy harta. Ya somos vos, yo, Gachi, Pachi y los otros dos pelotudos de Sagitario. Y que no importa lo que pase. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Porque ese hilo nunca se va a cortar. Y lo feo no me acuerdo, me olvido, me olvido. Me olvidé. La cultura nos une, Sagay nos une. La puta que vale la pena estar vivo.